Durante un encuentro con mujeres empresarias y candidatas a la presidencia municipal por Benito Juárez y diputaciones, la dirigente estatal del Prícora, Malea Castilla, Madrid, difestó en torno a las presuntas declaraciones del dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, en el que aceptaba que las condiciones para ganar son mínimas, que no es posible que ellos mismos digan ese tipo de declaraciones. Mira, yo creo que son, ahora sí que momentos desesperados de este partido, porque todavía hace unos días yo leí en los medios de comunicación que decían que ya no tenían la posibilidad en la gobernatura, o sea, ellos lo dijeron, y que tratarían de ir por Cancún porque no ven la posibilidad en la gobernatura. Amalia Castilla, Madrid, dijo que su partido se perfila como el ganador en la contienda a la gobernatura y también a la presidencia municipal de Benito Juárez, donde los problemas que han surgido a partir de entrar a la posición a gobernar en esta demarcación municipal siempre tienen como resultado problemas serios en cuanto a las finanzas se refieren. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.